Se viene Alexi otra vez, toca por la izquierda para mí, en el centro del área está... ¡Gol! ¡Genio! 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 ¡Eduardo Vargas! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Gol! ¡Así te quiero y así me gusta, Roja Linda! ¡Hoy más que nunca que el Estadio Nacional, papá! ¡Genio! 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 ¡Eduardo Vargas otra vez con derecha! ¡Sobre un rincón de galanza! ¡Y la pelota dentro del arco y a cobrar! ¡Paso gigantesco al Mundial, papá! ¡Paso gigantesco al Mundial, papá! ¡Señoras y señores, amigos de la libre cooperativa! ¡Qué golazo te mandaste, genio! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡Le pegó con alma, con pasión y con vida! ¡Pelota dentro del arco y a cobrar! ¡16 minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores! ¡Uno para Chile, cero para Bolivia! ¡El genio Eduardo Vargas! ¡Carga Chile otra vez, ahí está Vidal, le pegó! ¡La pelota en el palo está! ¡Gol! ¡Sánchez! ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Gol! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡Alexis Sánchez primero! ¡Vidal, Daniel Travizaño! ¡Aparece Alexis Sánchez y la pelota dentro del arco, señoras y señores! ¡Desata el delirio de la euforia! ¡Así te quiero, Chile! ¡Así me gusta Chile! ¡Razen los sueños para Chile, señoras y señores! ¡Brasil está más cerca que nunca, señoras y señores! ¡Lo vivimos a la línea libre en cooperativo! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató, mató! ¡Alexis Sánchez, el maravilloso Alexis Sánchez! ¡El tocó pillano, Alexis Sánchez, el del Barcelona! ¡Alexis Sánchez, el nuestro! ¡China 2, Bolivia 0! La tiene Varga, la tira larga, pelota que llega, ahí está, para Canar, Marcelo Díaz otra vez, tocando la pelotita para Pizarro, Pizarro para Eduardo, se viene Edu, ahí está Varga, toca para Alexis Sánchez, la juegan para Bossellur, está para Jan, está para Jan, Encarone va a pegar, está para Jan, sacó el centro, pelota al área, está... ¡Vidal, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vidal, el rey Arturo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! ¡Brasil está más cerca que nunca! 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 ¡Arturo Vidal lo hizo! ¡46 minutos de la etapa final del partido! ¡Lo está moviendo ahora el libro en cooperativa! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡Estos puntos valen oro, señoras y señores! ¡Arturo Vidal lo hizo! ¡Chile 3! ¡Bolivia 1! ¡Lo hizo el rey Arturo! ¡Pelota en la red!